Hola a todos Ya llego el día 7 De la gina mundial De los mappets Bueno, iniciamos sesión Con nuestra cuenta pingüina Para ver Este día Este día es No es especial, claro Bueno A ver, iniciamos sesión Vale, genial Yeti, pues vamos a Yeti Bueno, vamos a cualquier servidor Si no eres socio, como siempre digo Es mejor que te vayas a un servidor con mucha gente Para tener más posibilidades De tener el artículo del día de hoy Bueno A ver Vamos al catálogo De la fiesta Y nos aparecerá aquí Buscar a Animal Vuela a Brasil y conoce a Animal Vamos a ver Bueno Ahora ¿Dónde está Animal? Aquí está Animal En la roca Vamos a ver ¿Qué dice? Animal ¿Semi compañera? O compañera Tú, tú Pam Bueno, bueno, bueno Tenemos Tiene que aparecer Tiene que aparecer Tiene que aparecer Esta batuta O como se llame Un Ay, no Casi Ahora Pero Bueno, así os parecerá Ay, hay uno Ahí Olé Que bueno Pum Pam Que buen baterista Gracias Aquí tendréis el artículo de hoy Sombrero de zambistas Se agregó a tu inventario Bueno Espero que os gustó el vídeo Comentar, suscribiros Y Adiós 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 Adiós